Hola a todos, aquí Fenix32SMG en un nuevo vídeo En esta ocasión un nuevo capitulo de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color Y... Ehm... Pues vamos a seguir Y les voy a enseñar un nuevo mazo Es por mañana Vale Submarino Cartas especiales, cartas especiales Podemos probar el nuevo mazo después Si hay posibilidad de que haya cartas especiales Tienda Dime que sí Recipimos un paquete nuevo, revísalo Bienvenido Vamos a creerlo Pero en estos momentos hay un submarino atracado en la Academia de Duelos Por tanto se han vendido paquetes de submarinos especiales para conmemorar el evento Bienvenido Contador de cartas Que lo nuevo Vale Cien por cien Este tengo cero Noventa y seis De este meque me faltan Así que empecemos con esto Fatatín 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 Que sabrán todos Y iremos viéndose Sin contar Más que a las restricciones Ningún jugador puede ofrecer cualquier monstruo como sacrificio bajo ninguna condición Otra de esas Otra de esas De momento está siendo la misma pero Hey La bestia enmascarada Creía que se llamaba la bestia mística enmascarada pero supongo que me estaré liando Este monstruo se puede invocar mediante una invocación de ritual con la carta mágica de ritual maldición de bestia enmascarada También debes de ofrecer monstruos cuyo ni el total sea ocho o más de tu campo o tu mano como sacrificio Es un 3200 No está nada mal pero teniendo Asinato Como que Vale Probablemente fuesen las dos que me quedaban de esto Vale 100% Vale Aquí De acuerdo Necroballe Mientras esta carta permanece un poco arriba en el campo Todos los efectos de cartas mágicas Trampa Monstruos de efecto que involucren Los cementerios son negados Y ningún jugador puede retirar cartas de los cementerios del juego Además aumenta el ataque en la defensa de todos los monstruos que incluyen jugadores de tumbas en su nombre En 500 puntos Cielo de batalla de dos hombres Solo una vez durante la infease del turno de cada jugador Cada jugador puede invocar mediante invocaciones especial monstruo normal de nivel 4 de su mano Defensa tool Defensa tool Cuando un monstruo de tu adversario ataca a un monstruo de tu boca arriba en tu campo de nivel 4 inferior Puedes hacer que el ataque sea un ataque directo a tus land points Ninjutsu Arte de Mudar O como A mi me gusta llamarle El cambiazo Básicamente Selecciones a un ninja Y mientras te hay boca arriba en el campo No puedes ser destruido por efecto de una batalla Aunque sí que afecta el cálculo de daño Yerevina Descarta una carta de tu mano Llega la situación de efecto de un monstruo de efecto y destruye ese monstruo Vale Balista Rompe fortalezas Si un monstruo equipado con esta carta ataca a un monstruo boca abajo en posición de presa aumenta el ataque del monstruo equipado en 1500 puntos Yilgard Derecho oscuro Cuando esta carta es invocada con éxito mediante invocación normal volteo especial selecciona un monstruo boca arriba en el campo mientras el monstruo seleccionado permanece boca arriba en el campo disminuye su ataque en 800 Ahorizia El jugador que robe cartas por efecto de una carta recibe daño igual al número de cartas robadas por el efecto de esa carta por 500 puntos al final de la base del turno No había una carta que hacía que hacía al rival robar cartas Podría ser una buena combinación de... tendré que verlo Sabio oscuro, esta carta no puede ser invocada mediante invocación normal o colgada Esta carta solo puede ser invocada mediante invocación especial de tu mano a tex ofreciendo un mago oscuro en tu campo como sacrificio cuando tengas éxito en el efecto de mago del tiempo En ese momento selecciona una carta mágica de tu tex, añáderla a tu mano y luego agaraja tu tex Echizo en serio, solo puedes activar esta carta cuando tienes una carta mágica normal, descarta todas las cartas en tu mano al cementerio El efecto de esta carta se convierte en el mismo que el de la carta mágica normal De dispersión de malicia, descarta una carta de tu mano, destruye todas las cartas de trampa continuas boca arriba en el campo Eh... ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos Eh... litografía hieroglífico, paga 1000 life points durante el duel lo encorso El límite en tu mano en tu enfis se convierte en 7 cartas Ya lo vimos, provocar durante la main phase de tu adversario selecciona un monstruo en tu campo para activar esta carta Mientras la carta es seleccionada permanece que puede creer en el campo, si tu adversario ataca con un monstruo este turno Debes seleccionar el monstruo seleccionado como objetivo de un ataque Lástima que no sea continuo, porque entonces se podría combinar con por ejemplo Magmelion Lástima Fin absoluto, solo puedes activar esta carta durante el turno de tu adversario Este turno, todos los ataques de tu adversario se convierten en ataques directos a tus life points Un rojo mascarado turn Esta carta no puedes atacar durante el turno en el que se invoca Medio de invocación normal, volteo especial, cuando el mundo turnen en el campo de astrolitos destruye esta carta Si el mundo turno está en tu campo y tu adversario no controlamos los turno Esta carta puede atacar a los life points de tu adversario directamente Esta carta Cuando esta carta implica daño de botella a los life points de tu adversario roba una carta de tu deck Un acelerador de los turno, entonces Ya vimos esa Designador del abismo paga el 1000 Life points declara un tipo y un atributo de un monstruo Tu adversario manda un monstruo del tipo y el atributo declarado de su mano o de su deck al cementerio La parte superior de tu deck La quiebra Puedes activar esta carta cuando tu adversario tenga ocho más cartas en su mano Tu adversario añade toda su mano a su deck la baraja y roba dos cartas El Pokémon es Toon Ya va a tener los efectos de Toon de siempre Cuando esta carta inflige daño a batalla a los life points de tu adversario Tu adversario descarta una carta al azar de su mano Si es lo que tienen los monstruos Toon Que tienen buenos efectos pero saber manejarlos ya es diferente Falces 3 de la defunción oscura Toma el control de un monstruo en el campo de tu adversario hasta el final de este turno Cuando el monstruo controlado ataca puede atacar las queens de tu adversario directamente Descarta una carta de tu mano, devuelve un monstruo en el campo de la parte superior del deck de su propietario Neudoria Cuando esta carta esté escribida como resultado de una batalla y manda al cementerio destruye un monstruo en el campo Vale Selecciona los dos monstruos normales de tu cementerio y añádelos a tu mano A ver si ya la hemos visto Aligerar la carga Añade un monstruo de nivel 7 o superior de tu mano a tu deck y barajalo Y roba una carta después Y roba una carta Puedes usar este efecto una vez por turno No 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 Estaba pensando en otra cosa Pensaba que era añadir un monstruo De 7 o superior a mi mano Y luego además robar una carta Pero no es así Es meter al deck y luego barajar Para luego robar No, entonces no me interesa tanto Lanzar al cuidado de torre tumbas Cuando esta carta ataca con un ataque mayor A la defensa del monstruo Al rosario le hace daño de penetración Vale La vimos Bomba al cementerio Y pide daño al rosario Igual el número de cartas en el cementerio De tu rosario por 100 Romper la mente Declarar un nombre de cartas El rosario tiene las cartas Declaradas en su mano Descarta Todas las cartas A los cementerios Y no tiene Una carta de tu mano al zar Vale Luego las coberturas Si el monstruo de tu rosario Ataca a un monstruo En tu campo Puedes activar esta carta Durante el damage Te hace aumentar el ataque De un monstruo Atacado En el ataque De otro monstruo Boca arriba En tu campo Memoria Memoria Barrada Puedes Activar esta carta Si tu obsario Tiene tres o menos Cartas en su mano Tu obsario Añade Su mano Su deck Y lo baja Después tu obsario Roba Un número de cartas Igual al número de cartas Que añadió Su deck Barrera astral Si el monstruo de tu rosario Ataca a un monstruo En tu campo Puedes hacer que El ataque sea Un ataque directo A tus life points Helfoemer Esta carta es destruida Como resultado De un auto Invento del cementerio El efecto de esta carta Es activado Mientras esta carta Exista en el cementerio Todo serio Yo descarto Una carta Al azar De su mano Al final de su Butterface Esta carta No puede ser invocada Mediante invocación Especial del cementerio Ya la vimos Ya la vimos Vale Vago oscuro del caos Supongo que esta es la que se invocaba Con aquella otra carta mágica Cuando esta carta Es invocada con éxito Mediante invocación normal O especial Para que haya Una carta mágica De tu cementerio De tu mano Un monstruo Que esta carta Destruye Como resultado De una Batalla Es retirado Del juego En vez de ser Manto del cementerio Esta carta Es retirada Del campo Es retirada Del juego Vale Monstruo de cartas Descartar Una carta de tu mano Añade Una carta de monstruo Cementerio De tu mano Y Barra de vida mística Descarta Una carta de tu mano Durante este turno Cualquier daño Que activas De tu adversario Se convierta en cero Sin darme la siguiente Descarta de daño Inflica daño A tus Length Points Y a los de tu adversario Y a los de tu adversario Durante cada uno de tus Standby face El primer daño Empieza con 200 Y se dobla con cada Una de sus siguientes Standby face Un palmazo de daño Podría no estar mal Lo pensaré Yo Wayne Al espiritualista Del carta Una carta Al hacer de tu mano Para destruir Todos los monstruos Invocar Mediante de invocación Especial En el campo Mientras esta carta Permanezca boca arriba En el campo Ningún jugador Puede invocar Al monstruo Mediante de invocación Especial Vale Nada nuevo Aquí Kiko El destructor De fantasmas Cada vez que esta carta Inflica daño A los de tu adversario Podría retirar Otro juego A todos los monstruos Del cementerio De tu adversario Además Mientras esta carta Permanezca boca arriba En el campo El adversario No puede retirar Otro juego A ninguna carta De los cementerios Sanadora armoniosa Solo puedes activar Esta carta Cuando recibes daño A tus life points Aumenta tus life points En mil puntos Además Aumenta tus life points En quinientos puntos Por cada Carta sanadora armoniosa En tu cementerio Vale Ah Tenemos esta Disparo de martillo Destruye un monstruo Boca arriba En posición de ataque Con el mayor ataque En el campo No puedes atacar A menos que se sacrifique Un monstruo Y esta Princesa Sarpantina Y esta carta Boca Riva Es de vuelta Del campo A tu deck Un bloc Un bloc De vocación especial Un monstruo A nivel 3 O inferior De tu deck Luego Baraja tu deck Vale De repetir alma Devuelve un monstruo De efecto De volteo De tu cementerio Al parte superior De tu deck Cuando tras final Paga dos mil life points Después de que haya Pasado 20 turnos De la activación De esta carta Contando con el turno En el que activas Esta carta Como el primer turno Boca no es el duelo También se puede hacer Un mazo basado En esta carta Que sea de aguantar Ni hablar de progresiva El número Del límite de cartas En amante Tu adversario Se convierte en 5 Este ya lo vimos Ya no has visto eso Oh ¿Es todo entonces? Vale Bienvenido Has reunido Muchas cartas Pienso que necesito Una lista de cartas Para llevar la cuenta ¿Qué la tienes? Aquí da La lista Destino del serpulturelo Gracias por comprar Siempre con nosotros Te doy esto Como muestra De mi aprecio Derrumbamiento del suelo Vale Me das Un megacipro demoníaco Vale Me das Ciber demoníaco Gracias Vale Y ahora sí Vamos a probar El nuevo mazo Vale Tú me salirás No puedo creer Que ya Estoy de regreso Pero ahora está En ese viejo Dormitorio rojo Para Perdedores Igual que tú Tengamos un duelo Sé que me has ganado Muchas veces Y que En todo caso Soy yo el perdedor Pero Ya sabes La nobleza Emperador poderoso Vale Bien Es el primer duelo Que voy a tener Con este mazo Así que Puede que no salta bien Yo lo advierto Vale 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 Vamos a empezar Con esto Lluvia de piedras Ambos Conseguimos Mil puntos Ahora Invoco Una de estas hadas Tanzantes Activo Activo Mis espadas Y acabo El turno Vale Saco Carta Hijo de terra Hijo de terra Has negado El efecto Mamón Terraformación Vale Me traigo Como solo Del emperador Vale Boca Boca abajo Invoca otra de estas Acabo el turno Mamón Saco Saco carta Saco carta Paso Pase batalla Ataca Ataca Acabo el turno El So Vale pero... vale, boca abajo, fase de batalla, al avanzante, ataca, acaba el turno. Negar ataque, de esos solemnes... Vale, sacrificio a los condenados, descarto, adiós. Fase de batalla, al avanzante, ataca, venga ya. Acaba el turno. Sacar cartas, y venga. Boca abajo, pase de batalla, ataca aquí. Acaba el turno. Por culpa de su carta trampa, no estoy pidiendo hacer tantas cosas como a mi me gustaría. Vale, activo absorción de hechizo, fase de batalla, ataca esta. Vale, acabo el turno. Ok. Sacar cartas. Vale, pase de batalla, al avanzante, ataca. Acaba el turno. Si, agujero trampa sin fondo. Vale, saco cartas. Vale. Boca abajo. Boca abajo. Acaba el turno. ¿Qué puedo activar? Ah, sí, claro. Metal Mor. Aquí. Sí. Sí. Escúdo de nada. Sí. Sí. Carta Vale Colgante negro Mi devorador de tiempo Vale, fase de batalla Devorador Tiempo ataca Adolfante ataca directo Acabo el turno Fase de batalla Devorador de tiempo ataca Acabo el turno Vale, saca carta Defensa Pase de batalla Devorador de tiempo ataca Acabo el turno Saco carta Fase de batalla Devorador de tiempo ataca Acabo el turno Acabo el turno Acabo el turno A ver, saca carta Vale, saca carta Vale, saca carta Vale Defensa Fase de batalla Devorador de tiempo ataca Vale, defensa Vale, acabo el turno Vale De reformación Me coge un mazoleo Me coge un mazoleo Vale Hacío el mazoleo Vale Vale Efecto Efecto Bragón Aparece Vale Vale Fase de batalla Devorador de tiempo ataca Devorador de tiempo ataca Acaba el turno. Vale, saco Karja. Fase de batalla. Devorador de tiempo ataca. Eh, no. Dragón blanco acaba el duelo. Nor. Vale. Jireigumo, es mi carta supercara. Seguro que no la tienes, te la daré. Es agradecido. Tampoco te creas que esa carta es la octava maravilla de mi universo. Vale, vamos contra ti. Alexis está muy feliz por el regreso de su hermano. Ella está sosteniendo el duelo otra vez, así que tengo que seguir. Tengamos un duelo. Vale. Vale. Activo terraformación. Me traigo un mausoleo. Ah, tendría que haber activado esta primero. Rayos. Activo absorción de equipo. Activo mausoleo del emperador. Activo mausoleo del emperador. Activo caritas gracil. Vale. Voy a deshacerme de... Esta y... De esta. Vale. Defensa. Boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Acabo el turno. Deseos solemnes. Deseos solemnes. Vale. Volteo. Sí. Libro de la luna. Y vale. Vale, activo, invoca caballero del aire, parsal, vale, metalmorph, caballero del aire, parsal, vale, boca abajo, fase de batalla, caballero del aire, parsal, ataca, y por su efecto, robo gesto, vale, acaba el turno, si, negar ataque, vale, activo efecto del mausoleo del emperador, adelante dragón blanco, boca abajo, vale, paso de batalla, y caballero del aire, parsal, ataca, dragón blanco, ataca, y caballero del mundo, y caballero del mundo, De acuerdo, defensa, fase de batalla, aire parso al ataca, y en esto como veis es lo que usa el mazo, y invocar monstruos fuertes a cambio de puntos de vida, y para tener suficientes puntos de vida, tener forma de recuperarlos. ¿Realmente estás adquiriendo fuerza? Gracias, Jasmine. No conocemos. Venis, considera como un honor que te permita tener duelos conmigo. Vamos a ver que tal este mazo contra Crawler, contra el Dr. Valiant Crawler. Vale, no está la carta así que directamente activar esta. Me traigo monsoleo. Vale, caridad gracia. Vale, ahora voy a descartar esta. Y esta. Vale. Vale, boca abajo, boca abajo, invoco a hada danzante, acabo el turno. Agujero trampa sin fondo. Mamón. Vale. Activo monsoleo del emperador. Vale. Su efecto. Vale. Aparece para salvo. Vale. Fase de batalla. Ataca. Y por su efecto robaré una carta. Vale. Acaba el turno. Saco carta. Ok. De acuerdo. Voy a activar otra vez. 2000. Pero saco este. Vale. 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 Por su efecto aquí. Bien. De acuerdo. Fase de batalla. Caballero ahí de paso le ataca. Por su efecto robaré una carta. Dragón cañón ataca. Vale. Vale, 26-2, boca abajo, acabo el turno, no puedo hacer nada, vale, 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 vale. Sacrificio a los condenados, desperto una carta, adiós, de acuerdo, defensa, pase de batalla, dragón cañón ataca. Bien. Va a sorprenderte lo útil que es este mazo a pesar de que normalmente no suelen ser útiles. Bravo, desplegaste una estrategia excelente. Vale. A ese tío que me da igual. De acuerdo, pues vamos para aquí. Puedo haber perdido la última vez, pero no perder esta vez. Vas a perder, Alex, si me pertenece. Vale. Bien. Vale. Terraformación. Me traigo un mausoleo. Vale. Activo el mausoleo. Vale. Por su efecto. Aquí. Un poco abajo. Acaba el turno. Aquí. Un poco abajo. Acaba el turno. Para aquí. Vale. Saco una carta. De acuerdo. Terraformación. Me traigo otro mausoleo. Vale. Invoca majo. Invoca majo. Activo mausoleo. Vale. Por su efecto. Mil. Invoca parcial. Vale. Fase de batalla. Mario. La caída. Ataca. Parcel. Ataca directo. Vale. Main phase 2. Boca abajo. Acaba el turno. Tengahui. Lo que se va es. Tengahui. No sé. Tengahui. No sé. No. Tengahui. No sé. Tengahui. Vale. Vale, María ataca. Acaba el turno. Saco, carta de acuerdo. Invoco a Arranzante. Malvado. Malvado. Fase de batalla. Parsa la ataca. Maribata y la ataca. Ahí acaba el turno. ¿Sabe qué carta? De acuerdo. Activo mausoleo. Invoco a Dragon Cañón. Vale, su efecto. Aquí. Bueno. Fase de batalla. Bien. He pasado. Ataca. Por supuesto. No es que sea un mazo infalible. Si robas mal o cualquier cosa puedes perder con este mazo. Pero al menos está pasando con mucho mejor nota que otros. En sus primeras jugadas está pudiendo ganar incluso a veces yendo algo renquenteante. Así que sí. Perdí. Perdí. Pero no me rendiré. Vale. Vale. Hora de ir al dormitorio. ¿Cuánto llevamos? Vale. Dije que lo haría un poco más largo así que todavía podemos estar un rato más. Dormir. Dormir. Sí. Por la mañana. Claro. Será el domingo. Un barco ahora. Mejorar. Tienda. Bienvenido. Con todos estos barcos llegando en estos momentos a la Academia de Duelos. Por tanto, estamos vendiendo paquetes de barcos especiales para conmemorar el evento. Bienvenido. Con 14 cartas. 100% 3.000. Ya tengo de absolutamente todo. Pues nada, entonces. De acuerdo. Bienvenida. Este tipo que ya hemos enfrentado contra ella. ¿Habrá algo aquí? Vale, pues vamos por aquí. Este tipo... Vale, vamos a ver si hay algo por aquí. Nada. No lo conocemos. Vale, pues vamos por aquí. Puedo haber perdido la última vez, pero no perder esta vez. Vas a perder el que chisme pertenece. Vale. No. Vale. Sin monstruos, vaya. Boca abajo. Boca abajo. Cálidos grácil. Vale. Voy a descartar esta... Bueno, ya está. Esta... Vale. Terraformación. Vale, ahora todo un tanto Vale, acabo el turno ¿Qué puedo activar? Ah, sí, claro, deseos son lágrimas Vale, activamos más soldados del emperador Vale, efecto Vale Va a estar Raider Vale Bota abajo, pase la talla, ataca Acaba el turno De esas solenes Vale Vale Activo Mil Aparece el señor de los vampiros Vale La base de batalla Basta Raider ataca Señor de los vampiros ataca Ok Acaba el turno Vale Mausoleo Aparece Aparece Sanggan del trueno De acuerdo Fase de batalla Fase de batalla Sanggan del trueno ataca Ataca Vale Señor de los vampiros ataca Vale Vale Esto mismo Basta Basta Raider Acaba el duelo Estupendo Perdí, pero no me rendiré Aquí algo Vale Vamos Aquí Fénix Considera Como un honor Que te permita Tenedoros Conmigo No 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 Lluvia de piedras Vale Vale Bota abajo Tifón Aquí Acaba el turno Acaba el turno Vale Vale Mausoleo de emperador Vale Defecto Defecto Ok Devolador 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 No Vaya No, ¿eh? Vale, efecto. Aquí. Aquí. Venga, destruyelo. Bien. Pase de batalla. Ataca su defensa. Acaba el turno. Vale. Saco cartas de acuerdo. Boca abajo. Defensa. Efecto. Bien. Pase de batalla. Ataca. Acaba el turno. Vale. Saco cartas. Bien. Boca abajo. Volteo. De acuerdo. Entierro creaturo. Master Blader. Invoco. Aquí. Vale. Fase de batalla. Señor de los vampiros. Ataca. Vale. Fase de batalla. Abra. Ui. Oh. Bravo. Ya esperé que este es una estrategia excelente. Vale. Vamos a ver que ir dos para aquí. Veamos ¡Ah! ¡Blair! ¡Buenos días! ¡Vin a visitarte en secreto! ¡Tengamos un duelo! ¡Por supuesto que sí! Y sinceramente ya tienes el uniforme de Sliver Red Así que dudo que sea un visitarme en secreto, ¿sabes? De acuerdo Terraformación Me añado esto Aunque todavía no necesito activarlo Boca abajo Invocada danzante Acaba el turno Saco carta De acuerdo Defensa Fase de batalla Adelanzante Ataca Au No debería de haber atacado Acaba el turno Agujero trampas Sin fondo No debería de haber atacado Se acercan de acuerdo A la solución de Chifzo Un poco abajo. Acaba el turno. No. 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 Vale. Activa a un mansoleo del emperador. Vale. Activa el efecto de mansoleo. Invocó. Acaba el turno. Metal Mord. Aquí. No. 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 Fase de batalla Ataca esta defensa Vale, acaba el turno Saco carta, de acuerdo Boca abajo Vale Sacrificio a los condenados Descarto Aquí Vale Fase de batalla Ataca a mago Ivano Kuran Ay, cabe el turno Ay, sí Besos solemnes Vale Vale Efecto Señor Grupo Anticos Vale Fase de batalla Maribakai da peca Maribakai da peca Ahora de ir al dormitorio Va Guardar De otros guardados Vale De acuerdo Pues esto ha sido todo por este capítulo Espero que os haya gustado Si es así Comenten y denle like Y nos vemos en próximos videos Chao Chao Música Música